Muy buenas noches, estamos en la Semana de la Juventud y hoy en Punto de Giro vamos a hablar de jóvenes, vamos a hablar de sus ilusiones, de sus búsquedas, de sus problemáticas y por supuesto de toda esa amplia programación que tiene la Semana de la Juventud aquí en la capital antioqueña. Bienvenidos. Y para hablar justamente sobre este interesante tema, el tema de la juventud y de todas sus problemáticas, tenemos un grupo importante de invitados. Están con nosotros Rosana Reguillo, mexicana, investigadora y docente justamente en asuntos de juventud. Adicionalmente es doctora en ciencias sociales. Bienvenida, Rosana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Qué bueno tenerla por aquí. Gracias. Están con nosotros igualmente Alejandro de Beduz, quien es el secretario de la Juventud de Medellín. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Está con nosotros igualmente Julio Gil, docente y líder de formación también de la Secretaría de la Juventud. Hola, Julio. Juan, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Muy bien. Y por supuesto hemos invitado a una joven para que nos hable desde su perspectiva. Valentina Vázquez tiene 21 años, es comunicadora en formación, está en octavo semestre y es asesora de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Medellín. ¿Qué tal, Valentina? Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Muy bien. Ella será de todas maneras el testimonio en vivo y en directo de lo que sienten los jóvenes. Y quiero comenzar con Rosana Reguillo, porque lógicamente, pues de todos sus estudios en este tema social, hay un perfil general del joven de hoy. ¿Cómo es ese joven de hoy? Bueno, justamente el planteamiento es que no hay un perfil general del joven de hoy. Hay varios perfiles. Hay muchos perfiles, ¿no? Digamos, todos estos perfiles tienen un denominador común, que es, digamos, la crisis del proyecto económico, del proyecto político, ¿no? O sea, pese a que muchos de estos jóvenes y sus perfiles se mantienen en la escuela, en el trabajo, siguen experimentando una, digamos, problemática de inclusión social. Pero tenemos en el otro extremo lo que ustedes en Colombia denominan desde hace mucho tiempo los desechables, que es un término fuertísimo, pero que, digamos, es muy viciente, digamos, de la problemática que están experimentando muchos jóvenes, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en lo que podríamos llamar el sur global, como África y algunas partes de Asia, ¿no? Entonces, yo quisiera pensar, digamos, para simplificar de cara al auditorio de esta excelente televisora, plantear, digamos, dos grandes perfiles, ¿no? O sea, sintetizar en este nivel. En un primer nivel podríamos decir que tenemos a los jóvenes que están conectados, que todos, conectados me refiero a redes, me refiero a una juventud globalizada, con acceso a la cultura mundo, con formación educativa, con accesos y soportes familiares y soportes institucionales. Ese es un tipo de juventud. Dentro de ese perfil caben muchas formas de expresión juvenil, ¿no?, que habría que hacer esa distinción. Pero del otro lado tenemos un gran mapa, especialmente en América Latina, muy fuerte, ¿no?, donde tenemos a más del 50% de nuestros jóvenes en pobreza extrema, en condiciones de una violencia brutal, desconectados, sin soportes institucionales, que son justamente esa juventud que nos llama a actuar, que nos llama a intervenir y que nos llama a preocuparnos. Y al interior de ese perfil hay otra vez muchas expresiones juveniles. Bueno, pero por lo menos es muy claro ese panorama de esos dos segmentos, de alguna manera, de la juventud. Secretario, ¿coincide con ese perfil ya si lo miramos desde nuestra ciudad, Medellín? Sí, obviamente Medellín no es ajeno a las diferentes problemáticas latinoamericanas y, obviamente, de país, en donde realmente hemos encontrado que, por ejemplo, la tasa de desempleo en una ciudad como Medellín para los jóvenes supera el 18.4%, mientras que la media nacional o la media aquí en Medellín es del 9.4%. Más que todo en mujeres, jóvenes, la tasa de desempleo está en cerca de un 20%. Entonces, yo sí coincido en algunas cosas con la profesora, que le damos la bienvenida, obviamente, pues a Medellín. Hace 18 años no venía por acá y ha visto la transformación que ha tenido la ciudad. Y eso ha sido gracias a los jóvenes que se han resistido al conflicto, eso ha sido a los jóvenes que han levantado la mano, que han querido proponer, transformar y seguir inspirando a otros jóvenes en la ciudad de Medellín. Recuerden que en Medellín tenemos 544 mil jóvenes, somos el 25% de la población. Joven está catalogado de 14 a 28 años y en esa juventud caben todos los temas de arte, de cultura, de empleo, de emprendimiento, de salud, de todos estos temas que muchas veces, pues estamos en algunos sectores desfavorables, pero en otros hemos ido avanzando mucho. Muy bien. Valentina, ya hemos escuchado de alguna manera algunas características, digamos, generales del joven latinoamericano. Bueno, ya desde la vivencia, desde el día a día de una persona joven como tú y con tu entorno, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten esperanzados? ¿Se sienten desplazados? ¿Se sienten integrados? ¿Cuál es la sensación que tienen de esa inserción en la comunidad del mundo de hoy? Bueno, yo siento que cada vez los jóvenes tomamos una fuerza increíble. Cada vez la esperanza de los adultos en nosotros aumenta y nosotros ya nos estamos creyendo esa esperanza. Todos los jóvenes somos un mundo distinto, una realidad distinta, habitamos territorios distintos, complejos, pero la forma en la que habitamos esos territorios, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que somos con el otro, ha permitido que creemos como esa sinergia que nos permita ser jóvenes diferentes. Y en Medellín lo he notado muchísimo. Yo, pues mi esperanza es muy desde la pastoral, desde lo que hemos construido con jóvenes que están vinculados a procesos pastorales, pero desde que estoy también vinculada a la Secretaría de Juventud, me encuentro dos realidades que son diferentes y mucho menos se contraponen. Y es que somos jóvenes que estamos, desde lo que somos, transformando. Es porque nos estamos creyendo esa idea de que somos entes transformadores y no lo estamos dejando a los adultos. Porque antes esa responsabilidad siempre se la dejábamos a los mayores. Entonces, no, ellos lo harán, ellos votarán, ellos tendrán la responsabilidad. Hoy estamos saliendo y en esta ocasión y en este año que llevamos varias oportunidades de sufragar, hemos salido con mayor empoderamiento juvenil. Entonces, eso es muy bonito y se siente como, wow, es que en serio hay una esperanza en nosotros y ellos ya creen en nosotros. Pues es muy linda esa descripción de Valentina, Julio, porque de alguna manera rompe con algunos paradigmas con los que veníamos ya desde hace muchos años, en el sentido de estigmatizar al joven, en el sentido de descartar al joven, de no considerar su punto de vista valioso. Dichos tan comunes en nuestra cultura como todo tiempo pasado fue mejor y similares, de alguna manera los dejaban por fuera de ese impacto al desarrollo de la construcción de sociedad. Usted que trabaja justamente en este tipo de tarea formativa, ¿cómo ve ese cambio de acción? Pues Juan, yo creo que Valentina nos pone un escenario muy interesante y es porque precisamente ya hicimos un cambio con esa frase que acabas de decir. Es decir, todo tiempo pasado fue mejor, no, todo tiempo presente es mejor y todo tiempo... Y el que venga mejor todavía. Claro, y el que venga mejor todavía, ¿cierto? Es decir, tenemos hoy las condiciones están dadas para unas posibilidades de esperanza y de construcción del desarrollo joven a todas luces. Y eso ha sido una apuesta muy importante desde la Secretaría en clave de los procesos de formación, porque los procesos de formación finalmente lo que hacen es que permean los imaginarios, las ideas, transforman, permite ver la diferencia en el otro, que eso es un asunto que parece muy simple, pero educarnos en una sociedad para comprender que un joven puede ser diferente, es diferente por convicción desde las tendencias, desde las identidades, desde todo lo que el desarrollo de ser joven implica, pues eso requiere unos procesos paso a paso formativos que nosotros le hemos apostado en la Secretaría. Analizarlos, reflexionarlos, cuestionarnos, decir también, bueno, qué son estos asuntos que podemos empezar a develar, a transformar, a cambiar. A propósito, por ejemplo, del seminario, del marco del seminario de las raíces, pues del viaje a las raíces, es vamos a ir a las raíces, vamos a analizarlas, las hemos tejido, pero también si hay que transformar, hay que transformarla para seguir eso, ¿cierto?, para seguir transformando de esa perspectiva el desarrollo del ser joven. Yo creo que el proceso de formación de la Secretaría, pues, que desde el secretario ha sido una apuesta muy importante y desde el observatorio que pertenece al proceso, pues tenemos una tarea muy grande de seguir transformándonos y formándonos en esa perspectiva del ser joven. Claro, es un reto bien lindo. Rosana, aunque hemos hablado, digamos, de un perfil más o menos común a nivel latinoamericano, de todas maneras usted ha tenido oportunidad de estudiar a Medellín justamente antes de venir y ahora, por supuesto, en el contacto que ha tenido. ¿Habrá algunas características específicas de ese joven de Medellín que difiera del joven latinoamericano? ¿Ha visto algo o que nos asemeje o que nos diferencie? Yo más bien optaría por hablar de las semejanzas, ¿no?, porque me parece, yo empecé a venir a Medellín en 1996 a hacer justamente mis investigaciones de campo y, digamos, del Medellín de ese entonces a lo que he logrado ver en dos días, el salto es no solamente enorme, es cuántico, ¿no? Es la sensación de estar en otro planeta, en otro universo, en otro mundo. Entonces, a mí me parece que la motivación que yo tuve en los inicios para seleccionar a Medellín como una de las ciudades donde yo iba a hacer mi investigación, la otra fue La Plata en Argentina, la otra Guadalajara y la otra San Juan en Puerto Rico, porque eran, digamos, en ese momento lugares muy marcados por los territorios de la violencia, porque eran lugares donde pese a esa situación se veía una semilla importante de empoderamiento, como dice Valentina, ¿no?, de agencia juvenil que para mí era muy importante. Yo caminé en muchas de las comunas y lo que encontré, digamos, como característica y semejanza era la emergencia, el libro que escribí en el 2000 se llamó Emergencia de Culturas Juveniles, no en el sentido de la emergencia de alarma, sino de lo que surge, ¿no? Entonces, yo creo que Valentina es hija de esos procesos, ¿no? Es esta grupalidad, estas formas de expresión juvenil que se dieron cuenta de que efectivamente el automarginarse de los procesos no les iba a permitir avanzar, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes en Medellín, los jóvenes en América Latina, están dando pasos muy importantes para una transformación social de tipo más bien radical. O sea, vienen equipados y amueblados mentalmente con unas cosas maravillosas de comprensión de la otra, del otro, de la diferencia, de las problemáticas. A partir del 2010, cuando los chilenos, los jóvenes chilenos, pusieron a reflotar de nueva cuenta la categoría estudiantil en América Latina, que había estado completamente vencida y opacada, fue un incendio de esperanza, ¿no? O sea, un incendio muy importante. Entonces, yo creo que lo que me parece que hay que tener cuidado es con un optimismo excesivo, ¿sí? Es decir, yo vuelvo a insistir que las condiciones económicas y políticas de este capitalismo predador, de este capitalismo extractivista, no se van a dar por vencidos tan facilito, ¿no? Entonces, por eso necesitamos jóvenes con mucha claridad política y sobre todo con una enorme empatía y tolerancia cero a la corrupción. De ellos dependemos, ¿no? Muy bien, claro, importantísimo. Y eso me lleva, secretario, a plantear la siguiente inquietud. Bueno, digamos, la Secretaría de la Juventud trabaja, por supuesto, con esa materia prima, que son nuestros jóvenes. Pero a la luz de lo que plantea Rosana, digamos, es cada vez más fácil porque hay más materia prima. Es decir, ya el joven solamente hay que darle la oportunidad porque él tiene toda la dinámica. No hay que ir a buscarlo tan detenidamente y mucho menos motivarlo porque ya tiene una motivación intrínseca. Juan, pues para poderte responder eso y para seguir pues como con el panel, la ciudad entendió o está entendiendo que los jóvenes somos el presente, no lo que nos han dicho que es que los jóvenes somos el futuro, entonces le estamos dejando la responsabilidad a otros, no. Los jóvenes de Medellín somos el presente y con ellos son los que estamos transformando y construyendo el futuro, ¿cierto? Pero es ahora, hoy, ya, no dentro de 10 años ni dentro de 20 años. Eso es lo primero. Lo segundo es, si vemos que Medellín es una ciudad que tiene muchas oportunidades y no es que sea un optimismo desmedido. La ciudad realmente tiene muchas oportunidades, pero tenemos un problema. Los jóvenes muchas veces no acceden a esas oportunidades, no se apropian de esas oportunidades. Esas oportunidades muchas veces quedan desiertas. ¿Por qué? Porque el joven muchas veces no se la cree. Yo siempre pongo un ejemplo. Producto de cómo venían las cosas. Sí, claro, porque ellos veían que las oportunidades no eran para ellos. Exacto. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque era muy difícil acceder a una oportunidad, luego sale un mar de oportunidades y el joven no queda claro a qué oportunidad llegarle o por dónde enfocarse, ¿cierto? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte en todo el tema de acompañamiento vocacional, en todo el tema de construcción de proyectos de vida, habilidades para la vida, en esa formación del ser y demás, para que el joven pueda tomar decisiones acertadas. Nosotros en la Secretaría lo llamamos llenarle la mochila a los jóvenes, todos los jóvenes tenemos una mochila, un moral, llenarle esa mochila de herramientas y de contenido para que se puedan apropiar de las diferentes oportunidades que hay en una ciudad como Medellín. Pero obviamente hay unos retos impresionantes. Aquí tenemos en Medellín cerca de 60 mil jóvenes que están en riesgo. Están en riesgo de qué, de ser reclutados, de irse por el camino de la ilegalidad, de tener consumo problemático de sustancias alucinógenas, de embarazo adolescente, todos esos riesgos. En Medellín hay muchos riesgos para los jóvenes y nosotros tenemos que tratar de blindarlos con una serie de oportunidades, pero primero, desde el ser, cómo fortalecerlos para que puedan tomar decisiones acertadas en un mar de posibilidades que uno muchas veces no sabe ni para dónde coger. Entonces, ahí nos falta todavía que los jóvenes se la crean. Yo siempre pongo este ejemplo. Hace poco le conseguimos un trabajo a un joven de la Comuna 8 de Villahermosa. Le dijimos, vea, le acabamos de conseguir este trabajo, usted mañana va a tener la entrevista a tal hora, va a hacer esto, es trabajo para mí. No, pues él no se la creía, eso es para otros. Pero cómo así, tú haces parte de una ciudad, de Medellín, eres joven, te estamos dando una oportunidad. No, eso es para otros, o sea, no se la están creyendo. Y el llamado es a que los jóvenes se la crean. Aprovechen las oportunidades. Sentados en la casa, no les van a llover las oportunidades. Hay que buscarlas, hay que moverse, hay que ser activos, hay que ser dinámicos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la Secretaría de la Juventud. Y justamente de esas oportunidades, de esa mochila, de lo que lleva la mochila, seguiremos en unos segunditos, después de unos mensajes institucionales, aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema de la juventud, a raíz de la Semana de la Juventud que estamos celebrando, que estamos realizando en la capital antioqueña. Valentina, digamos que en la primera intervención fue una magnífica ponencia de optimismo. Pero yo quiero ahora mirar la otra cara de la moneda, porque hay muchos temores, ya bien decía el secretario, hay una serie de situaciones complejas. ¿Cuáles son las dificultades, los temores a los que se enfrenta hoy el joven? ¿Qué los preocupa? Bueno, parte mucho de lo que decía el secretario y es ese no creerse el cuento. Porque partiendo de unas raíces que han llegado de pronto negativas en gran parte, hemos sido cargados como de esa no responsabilidad en el presente, sino cuando sea grande, cuando crezca, cuando trabaje, entonces uno se va llenando como de futuros y de plazos. Entonces, cuando salga del colegio, voy a hacer algo. Cuando salga de la universidad, cuando trabaje, cuando sea papá y cuando ya tenga cierta edad, ahí sí podré cambiar algo. Entonces, eso genera gran impacto en nosotros cuando no nos creemos las cosas, ni nos creemos que podemos. Y otra desesperanza grande, que incluso a nosotros como jóvenes nos pega fuertísimo, es cuando el joven no se reconoce joven. Y eso también es algo complejo, ya sea porque se siente menor o se siente mayor, pero no se reconoce joven y no actúa como tal. Entonces, eso va generando en nosotros como ese freno que dejan de hacer o dejan de tomar oportunidades o dejamos incluso que se nos pase la vida por no sabernos que estamos en el presente y lo somos y llegan como en ese desestabilizamiento, por así decirlo, de no saber dónde estamos, aparecen vicios, aparecen otro tipo de cosas que nos está ofreciendo el mundo. Entonces, estamos como llevados más por ese lado, por esa globalización que nos hace tanto bien, porque nos enseña tanto, porque nos abre tantas puertas, pero que a su vez también nos vuelve alejados de ese ser que queremos trabajar. Entonces, simplemente dejamos que la vida se nos esté yendo, siendo atrapados por cosas del mundo. Entonces, ahí es como donde perdemos la esperanza de esos jóvenes. Rosana, realmente sí es absolutamente clara esa posición. Hablemos un poquito de esas búsquedas, entonces, de la juventud. Claro, claro. A mí me gustó muchísimo la metáfora que utilizaba Alejandro a propósito de la mochila, diríamos, en México. Acá dijiste... Sí, mochila. Morrar o mochila. Con herramientas. Eso me encantó porque yo estaba pensando que la idea que yo he venido manejando en mi trabajo es no había usado esta metáfora de la mochila, pero ahora sí le daré el crédito. Bueno, pensaré si le doy crédito al secretario. La idea de los sueños que vienen cargando en la mochila, de las aspiraciones y las esperanzas. Entonces, yo digo que hay tres elementos sustantivos que yo veo en América Latina. Una primera tiene que ver con el derecho al acceso. Es una búsqueda fundamental que se ha visto de manera muy clara y que ha sufrido transformaciones importantes de los ochentas con el punk. No hay futuro. No queremos nada. Vamos a reventar todo. A ver, espérense. O sea, sí hay futuro. Y tan hay futuro que hay este presente. Entonces, creo que esta lucha por el derecho al acceso ha sido fundamental y ha tenido muchas expresiones en los movimientos de la diversidad sexual, en los movimientos de los jóvenes, de los pueblos originarios que empiezan a rebelarse contra sus consejos de ancianos y empiezan a constituirse una identidad juvenil que no existía. Los jóvenes no existían. Lo vemos en las expresiones por la paz. Es decir, podríamos hacer una enumeración larguísima. Pero esa es una búsqueda que me parece muy importante. La segunda tiene que ver con la búsqueda de certidumbre, que me parece que es nodal y es ahí donde creo que la política pública tiene que ser capaz de salir a campo abierto y a la intemperie porque por esa búsqueda de certidumbre estoy entendiendo el derecho a saber qué va a pasar con su vida no solamente hoy en la noche, si van a poder llevarse un pan a la boca o mañana, sino que tengan una perspectiva de que puedan imaginar su vida dentro de cinco años. En una entrevista muy dramática que hice en el 2002 en Buenos Aires, en Berizo, en una zona periférica, obrera, urbana con un joven piquetero. Yo le preguntaba cuál era su mayor miedo. Era un chavo, un joven de 24 años con una compañera y yo le dije a ver, ¿cuál es tu mayor miedo? Se le arrasaron los ojos y me dijo mi mayor miedo es tener un hijo. Que un joven te diga que su mayor miedo es tener un hijo es terrible porque te habla justamente de esa ausencia de certidumbre. Y la tercera gran búsqueda que yo ubico, digamos, podríamos hablar de otras más, pero creo que son las tres más importantes, es la búsqueda de identidad, la búsqueda de la certeza de la propia biografía sin que eso sea motivo de rechazo, de exclusión, etcétera. Entonces, creo que estas son las tres cosas que yo veo en la mochila de sueños y entonces la mochila de herramientas tendría que estar trabajando en esta articulación. Muy claro. Y justamente, Julio, quiero que hablemos ya un poquito de ese tema, de cómo la Secretaría de la Juventud de Medellín empieza a llenar esa mochila con esas herramientas, a meterse en esos campos fundamentales que suponen las grandes expectativas. ¿Cómo es esa tarea que se cumple en Medellín? Bueno, realmente nosotros lo que hacemos para poder llenar esa mochila de herramientas es favorecer los procesos en territorio de formación, es decir, tenemos que hacer la formación afuera, en el campo, la tenemos que hacer precisamente con los adultos que son los que hacen esa formación y que tienen que ver con el trabajo con los jóvenes. Si nosotros no transformamos los imaginarios de los adultos que acompañan a esos jóvenes, va a ser muy difícil llenar esas herramientas, es decir, ahí tiene que ser la familia, ahí tienen que ser los docentes, los profesores, ahí tienen que ser los líderes barriales, ahí tiene que ser una cantidad de gente que se permee de la política pública, de lo que quiere la política pública y el plan estratégico de juventud desde sus líneas para poder empoderar. O sea, eso es un poco ronde, pero es así. Es decir, necesitamos empoderar a quienes trabajan con la juventud para que estos a su vez sean multiplicadores. Y desde la Secretaría, desde luego, tenemos unas líneas muy claras de formación en términos del empoderamiento, en términos del desarrollo positivo, en términos del enfoque de curso de vida, en términos del enfoque diferencial. Es decir, tenemos que llenarnos de estos conceptos también que los hemos trabajado fuertemente en la Secretaría para poder llegar a campo con unas ideas muy claras de transformación. Y esa es la manera, Juan, ¿cierto? O sea, seguramente hay muchas otras de muchos detalles, pero nosotros sí creemos que debemos de ser multiplicadores con toda la gente que trabaja con juventud, porque no solamente el trabajo es con el joven o la joven, ¿cierto? A veces hemos cometido ese error de enfocarnos solo ahí, no, tenemos que abrir el espectro para poder llegar y decirle a estas personas cómo hoy concebimos la juventud, cómo es el desarrollo del ser joven en la ciudad, pues para poder transformarla. A veces impactar primero al entorno para luego impactar al joven. Secretario, y es importante destacar la tarea de la Secretaría de la Juventud, porque es que el solo hecho de que Medellín tenga una Secretaría de la Juventud ya es un mensaje muy claro, pero son muchos programas, mucha inversión, muchas tareas. Contemos un poquito qué se está haciendo en la ciudad con los jóvenes. Sí, Juan, Medellín fue la primera ciudad de Colombia que optó en el año 2014 por tener una secretaría netamente para un grupo poblacional que son los jóvenes de Medellín. Desde el año 2014 se viene con un presupuesto interesante que son más o menos 4 mil millones de pesos. Con esta nueva administración en el año 2016 digamos que tenemos unos indicadores dentro de un plan de desarrollo y un presupuesto un poco más avanzado. El año pasado el alcalde y el consejo de la ciudad tomaron la decisión de duplicar el presupuesto de la Secretaría para el 2018. Es decir, que para este año tenemos un presupuesto cerca de 12 mil millones de pesos lo que nos ha logrado generar llegar y abarcar mucho más jóvenes para ponerte un ejemplo en clubes juveniles normalmente se tenían más o menos 300 clubes juveniles acompañados desde la Secretaría. Este año estamos acompañando más de 747 clubes juveniles es decir, más de 10 mil jóvenes participando en temas de cultura, de deporte, de recreación, de arte, todo el tema también de participación ciudadana y demás para fortalecer y poderlos convertir también en unos entornos protectores para los jóvenes dentro de las comunas y de los corregimientos. Tenemos diferentes programas y proyectos como Sello Joven, Escuela Joven, tenemos la plataforma www.medellinjoven.com pero sin dejar a un lado digamos que la transversalización que debe tener la Secretaría de Juventud con las otras secretarías. Ejemplo, con la Secretaría de Educación es un aliado de nosotros, ¿por qué? Porque ahí es donde están los jóvenes, ¿cierto? Con la Secretaría de Movilidad también, con la Secretaría de Medio Ambiente y con la Secretaría de Desarrollo Económico nosotros hacemos una incidencia y una transversalización con las secretarías que son temáticas dentro de la Alcaldía de Medellín. Pues para darles algunas cifras o algunos datos es primera vez que un plan de desarrollo tiene más de 83 proyectos con enfoque de juventud el 6% del presupuesto anual de la Alcaldía va dirigido a los jóvenes estamos hablando que son más de 600 mil millones de pesos anuales donde hay becas donde hay temas de emprendimiento donde hay temas del cuidado por el medio ambiente del cuerpo salud, etc. Entonces cada vez los jóvenes vamos ganando mucho más terreno no solo en lo político sino en lo técnico y en ciertos espacios que normalmente era difícil llegar por no tener una representación como secretario que está al mismo nivel de las otras secretarías entonces yo creo que ahí el reto es muy grande todavía nos falta mucho posicionar la Secretaría de la Juventud hay jóvenes que todavía no conocen la Secretaría de la Juventud entonces es un ejercicio que hay que hacer en el día a día casi que un posicionamiento de marca y decirles cuáles son las oportunidades cuáles son los proyectos explicarlos utilizar todos los medios de comunicación estamos dándole muy duro a todo el tema de las redes sociales que los jóvenes permanentemente estén conectados acá y aprovechar la Semana de la Juventud que es en la que estamos en este momento pues para que muchos más jóvenes volteen la mirada a la Secretaría y que sea ese puente para conectarlos con otra oferta y con otras instancias o instituciones dentro de la alcaldía entonces por ejemplo hoy por eso trajimos a la profesora hoy tuvimos todo un panel muy importante un seminario en el Teatro Lido con más de mil jóvenes participando estuvimos con el profesor Memo Ángel con la historiadora Albainés David y el rector de Dafit Juan Luis Mejía estuvimos hablando con un panel de Ancestros Memoria y Territorio de Nuestras Raíces también estuvimos hablando de lo afro lo rural lo indígena en Medellín con otros profesores como Fernando Palacio y la profesora Roxana hizo el gran cierre digamos de este seminario en el Teatro Lido con un parloteo juvenil Ancestros Prácticas y Territorio en donde ahí hubo un lleno total escuchándola a ella que ya hace 12 años la estamos esperando que ahí todas las universidades la querían traer y por fin la pudimos traer para la Semana de la Juventud y para nosotros es un lujo un orgullo que ella esté aquí con nosotros compartiendo toda esa experiencia sin lugar a dudas y seguramente ya después de esta visita nos visitará mucho más a menudo pues justamente cuando regresemos a la parte final de Punto de Giro hoy con este tema de la juventud vamos a hablar de la Semana de la Juventud y ampliaremos un poquito ese panorama porque hay todavía eventos muy interesantes hay todavía una programación muy amplia y lo importante es que la comunidad y la gente joven de Medellín se apropie de esos espacios y disfrute hasta el máximo de la Semana de la Juventud ya regresamos en Punto de Giro en Telemedellín Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre la juventud y justamente en el marco de la Semana de la Juventud un evento bien importante sobre el cual ya se han llevado a cabo algunas actividades fundamentales y otras que vendrán hasta el cierre que será realmente maravilloso el próximo día sábado hablemos secretario ya usted nos había tocado algunos temitas fundamentales pero hablemos de todo eso que se podrá vivir en los días que faltan de la Semana de la Juventud bueno pues la Semana de la Juventud de este año fue concertado con los jóvenes en donde también les preguntamos ustedes qué se sueñan o qué les gustaría hacer dentro de la Semana de la Juventud y ahí paradójicamente y bacano porque los jóvenes van mostrando también los caminos ellos querían volver a las raíces volver a sus ancestros a la memoria recordar los verdaderos referentes que tiene una ciudad como Medellín Medellín no nació en los años 80 y 90 que es lo que nos han querido mostrar a nosotros los jóvenes Medellín no es solo el narcotráfico Medellín no es solo Pablo Escobar eso llegó en los años 80 y 90 y eso no se puede quedar de por vida acá ese camino de la ilegalidad esa apología del delito eso no es lo que nosotros queremos los jóvenes entonces por eso montamos esta semana de la juventud que se llama un viaje a las raíces cierto y por eso todo está en torno al tema de las raíces entonces ya para lo que nos queda de semana de la juventud lo que es jueves viernes y sábado para todos los invitamos y es los que no han podido participar nos estamos tomando el cerro Nutibara muchachos ¿por qué el cerro Nutibara? porque ahí está la historia de Medellín ahí está el pueblito país y ese es un espacio que lo hemos dejado a un lado los jóvenes hay muchos jóvenes que niquiera conocen el pueblito paisa ni conocen el cerro Nutibara queremos retomar y más que todo porque la alcaldía de Medellín va a hacer una inversión de cerca de 25 mil millones de pesos el otro año ¿para qué? para hacer una transformación física pero el contenido el color y toda la programación ¿quién la tenemos que poner? nosotros los jóvenes y por eso la invitación es desde el cerro Nutibara para hacerle más rapidito entonces es el jueves mañana vamos a tener en tarima principal vamos a tener a una banda muy querida por los paisas y por los jóvenes y los que están un poquito más adultos que se llama Bajo Tierra que es de rock y que digamos se volvieron a unir van a estar a las 10 de la noche van a estar David Roberts Son Chiribandá La Fragua que también es una agrupación musical de aquí de la ciudad pero vamos a tener más allá de conciertos es muy importante que sepan que el día jueves y el viernes el jueves vamos a tener un foro de referentes juveniles con los jóvenes del líder Sosbos que son los personeros los contralores en los colegios vamos a tener el día viernes una exhibición de Gravity Bike que son las nuevas tendencias de cómo los jóvenes estamos haciendo deporte los jóvenes no solo juegan fútbol y básquetbol hay otras nuevas tendencias que los padres las tienen que conocer también y lo vamos a hacer de una forma organizada vamos a tener un espacio para la creatividad y el maquillaje para las niñas vamos a tener recorridos con mujeres por la ciudad y el día viernes y el día viernes también en la noche vamos a tener al maestro Pastor López Pastor López no solo se baila en diciembre sino también que haya un encuentro intergeneracional que los papás puedan ir con los jóvenes y puedan estar dentro de un mismo escenario vamos a tener pues y hay algo muy interesante que me gusta contarles y es vamos a tener el día viernes para que no lo pierdan la final que hemos llamado Versos Versus ¿qué es esto? cogemos a un joven trovador y a un joven rapero y les ponemos un tema el uno trova y el otro rapea y a ver quién gana son dos géneros diferentes ¿imperdible? imperdible otra cosa muy bacana para que no la vayan a perder vamos a tener un ring de boxeo pero no se nos asusten no es para que los jóvenes se vayan a poner a pelear ahí vamos a tener un ring de boxeo de verdad como los que tenemos en México también pero ¿cómo van a ser las batallas? la palabra la palabra tiene más fuerza que los golpes entonces cogemos a un joven y le decimos usted va a defender Facebook y usted va a defender Instagram hágale y empiezan la batalla a ver quién gana o quién pierde van a ver cosas muy bacanas para que los jóvenes podamos vivir una experiencia todo un mapa que tenemos acá y ya el día sábado el día sábado vamos a tener el gran concierto de cierre el alcalde nos prestó el estadio Atanasio Girardot nos vamos a tener un concierto de cierre ¿con quién? con Sebastián Yatra con Chokip Town con Golpe a Golpe con va a estar también Heider y Bombi que es el de Zombatá que fueron los que crearon la canción de la semana de la juventud todo es gratuito entrada libre menos el concierto del sábado que es con boletería que las hemos estado también gratuitas también gratuitas con boleta con boleta para llevarle control por el aforo del estadio las estamos repartiendo allá en el Cerro Nutibara para que vayan hombre y algo importante y es que como hay tantos eventos todos tan significativos se puede encontrar la programación total en www.medellinjoven.co allí pueden perfectamente tomar y agendarse para que no se pierdan estos eventos hombre en este aspecto importante Julio pues es una programación muy desde el joven yo creo que eso es lo que hay que aplaudir pensada desde el joven sus gustos sus tendencias y yo creo que el secretario habló de algo muy importante que tenemos que seguir tejiendo y es que fue participativa es decir uno no puede pensar desde acá ¿cierto? porque muchas veces pensar por el joven hay que preguntar y hay que construir y tejer y creo que ese es uno de los avances más grandes de todo lo que seguimos haciendo pues no solo en semanas sino en clave de la secretaría claro porque digamos que esta es una semana donde hay una celebración especial pero son actividades que se extienden a lo largo del año Valentina este tipo de encuentros este tipo de eventos ¿qué les trae a ustedes? ¿cómo los viven? bueno efectivamente es muy bonito sentir la secretaría tan cercana a nosotros sentir esa descentralización que uno pensaba de el gobierno de quien nos nos manda por así decirlo quien controla ya los sentimos más cercanos entonces tenemos personas que están en nuestros territorios con quienes convivimos entonces creo que más que una campaña por así decirlo publicitaria vamos a la semana de la juventud es que nos sentimos que somos creadores de la semana de la juventud que es una semana hecha por nosotros para nosotros y que nos la gozamos como tal o sea es un escenario que tenemos para gozárnosla y mirar nuestras raíces y mirar todo eso que nos construyó en un momento y que hoy nos hace ser lo que somos entonces todos estamos muy motivados desde los diferentes programas a los que he hecho parte de la secretaría se nota como ese ánimo porque no es algo al que uno siente como listo vamos porque por ejemplo el concierto así ya Amazon Artistas no pero es que vamos que es el cierre de nuestra semana y quiero cerrar con Rosana con nuestra invitada internacional porque no son solo los eventos sino lo que hay por debajo la filosofía ese volver a las raíces lo importante que significan estos espacios desde ese concepto y en la búsqueda justamente de esa ruta de cuestionamiento a la cual se refería usted en el comienzo claro a mí me parece verdaderamente notable yo no conozco otra experiencia en América Latina que reúna esta gran cantidad de recursos sociales políticos académicos culturales y artísticos para poner a debatir a la sociedad porque no es debatir a los jóvenes es que la sociedad piense a sus jóvenes a través de ese conjunto de actividades y estrategias entonces creo que son mecanismos que nos hablan de la transformación de que tenemos que afinar nuestros instrumentos de escucha yo cerraría mi intervención citando a Italo Calvino este gran escritor en su texto fundamental de las ciudades invisibles de las cuales Medellín merecería un capítulo aparte cuando le dice que le pide que le narre una ciudad y Marco Polo le dice al Can es que yo ya no te puedo decir nada porque he hablado demasiado y entonces el Can muy sabiamente le dice quien comanda la comunicación no es el habla es la escucha y lo que tenemos que hacer es escuchar a los jóvenes y que linda oportunidad de escucharlos justamente en esta semana de la juventud reiteramos la invitación para que participen en lo que queda de la programación mañana jueves el viernes y el sábado con ese gran cierre en el Atanasio Girardot y para que sigamos realmente considerando a los jóvenes como bien decía Valentina el presente no el futuro sino un grupo muy importante que tiene un papel protagónico en el desarrollo de una ciudad tan hermosa y creciente como la ciudad de Medellín muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por supuesto a ustedes televidentes a quienes los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín muchas gracias feliz noche y